De regreso señores, estamos en Cero Excusas y esto es Sí o Nunca. Esto es muy sencillo. Sí o nunca. Yo voy a hacerle una serie de preguntitas, ¿no? Y ustedes me van a decir si sí o nunca y de repente por qué. Ah, perfecto. O sea, es muy fácil. Entendido. Yo nunca he fingido estar enfermo para faltar al trabajo. Nunca. Nunca. No, es que me gusta lo que hago. ¿Eh? No trabaja. No, porque yo sí sé que tú me metes mucho cuento a mí. No, lo que pasa es que... Eso sí lo sé yo. Lo que yo he hecho. Te está calentando finamente. Siempre me ha gustado, como que mi trabajo me divierte. Bueno, yo nunca dije que, por ejemplo, yo duré un tiempo que cuando uno está en esos días, uno se complicaba mucho. Quizás en el trabajo no lo entendían, pero yo que tenía un proceso, sí. Entonces, eso como que sería como lo único, pero... En tu caso sí, usted no muere. No, pero ya después, yo nunca he tenido que decir, ¿de qué hay? Ay, estoy mala. No puedo moverme. Ay, el periodo me llegó, mira. Yo no... Ok, yo me levanto un ticket y digo, no anden gente, no voy a trabajar. Yo nunca he dado mi número de celular mal a propósito. Nunca, ¿y cuál le ha dado? No, no, que si tú nunca has dado tu número de celular mal a propósito. Sí, yo le he dado. Sí. Sí, sí. ¿Y no te pasa que te dicen que te estoy marcando? No, eso nunca me ha pasado. No, no, yo lo doy así, y me voy del lado. Me lo voy, sí. Sí. Yo dije, hey, se lo voy al lado porque te encendía, o te encendía. Cuando a mí me ha pasado, a veces uno va a eventos y entonces se te acercan como gente. Ah, ¿te abordan gente? Sí, te abordan, entonces, ni siquiera para enamorarme, son como... Eso que le dicen pica pica. Ay, yo se gozan. Mira, tú haces aficio en tu casa. Sí. Sí. Suapeo, frego muy bien y me gusta fregar. Me gusta. Organizo todo, el doblo panty. ¿Doblo? ¿Doblo panty? Sí, yo doblo panty. Por eso es la comunidad del arcoíris. Sí, él está dando confesiones a la comunidad del arcoíris. ¿Confesiones con el Mickey Boyle? ¿Doblo panty, no doblo cancillo? Sí, es que me gusta como los encajes. Pero quita eso con los dientes y ya... No, muchacha. No, los encajes, encajes. El panty de encajes me gusta. Eso mismo, ya. ¿No te mueves? ¿No te mueves? Tú... Adoblo blando. Bueno, pero bueno, cada quien... Ahora, un paréntesis, Rocío. Esos panty son difíciles de doblar. Esos porque son demasiado suavecitos. No, son como... No, tú lo vas como empaquetando ahí. Tú lo vas empaquetando. Por eso es que lo llaman. Yo nunca he dicho que sé hacer algo sin saber. Ah, no, yo sí. ¿Cómo qué? Mi primera vez, en el 2013, cuando hice redes sociales, que trabajé contenido, yo nada más tenía un Facebook. Y yo dije que sí, que yo sabía de todo. Y lo di todo y ahora... Ya, aprendí. Ya, aprendí. Aprendí. Yo creo como que hay una gran cantidad de un gran porciento de... de los que estamos en los medios de comunicación, que hemos dicho que sí, algo. Y sobre la marcha, vamos aprendiendo. Sí, sí. Aunque sea vía YouTube o, bueno, en la época que comenzamos vía YouTube. Uno se cae de abajo. Uno, mucha... Yo aprendí a manejar por YouTube. ¿Sabes? Sí, había cosas que yo no sabía. ¿Cómo que tú aprendiste a manejar? Y a parquearme, principalmente el parqueo de reversa. ¿Eh? Por YouTube. Busqué tutoriales. ¿Cómo lo pasaste? Porque tenía carro, tuve carro muy tarde. O sea, después de los 30. Y... Y entonces, no sabía manejar. Y yo me puse en una escuela. La escuela, ustedes saben que no hubo una escuela y no vuelve más. Sí, eso pasa. Entonces, luego mi hermana me enseñó, me enseñó dos veces. Hubo una persona a mí y yo decía, entonces yo dije, no, perdón. No, 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 no. Busqué YouTube, ta, 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 y lo encontré. Y el parqueo, nítido. Me parqueo bien. Aunque tengo cámara, pero siempre hay que estar... Sí, no, pero pendiente de... Y ya yo sé, el nivel hasta donde tú tienes que llegar cuando te vas a aparcar de reverse en un supermercado. Hasta ahí fue que yo, ahí fue que yo me di dura, dura. Pero fue bonito. Mira, qué chulo. Mira, tú. Yo nunca le he dicho te amo a mi pareja para salir de él o de ella. Oh. Oh, no tiene que ser necesariamente la actual, ¿eh? Puede ser... Puede ser una pareja anterior. Nunca. Yo prefiero no decirlo. No, yo no. El término te amo, te amo. Usar te amo es complicado. Ajá. ¿Por qué? Porque el te amo es muy serio. Involucra mucho. Involucra mucho. Entonces, un te amo a la ligera, la otra persona, si es inteligente, lo percibe. Pero no digas eso, porque mira, ahora... Yo te amo a veces, está como muy desagradito. Hay gente que ama mucho. En dos meses terminan, en dos meses ya están amando. ¿Qué? ¿Aman mucho, sí, o qué? Aman demasiado. Que hay gente que... ¿Tú ves? ¿Por qué que tú da Menchon? J-Lo, para mí me da J-Lo. J-Lo es así. Ella es la que más ama. Bueno, pero... Ama mucho. Ama demasiado, mi amor. Organiza tu corazón, ¿eh? Tiene un corazón grande. Enfocada. Demasiado grande, diría yo. Tiene un corazón grande. Aman demasiado. Tiene un corazón muy grande. Yo nunca me he quedado dormido y faltado a un compromiso. Enrique, ¿por qué tú puedes sacar, Enrique? Oye, es que, por ejemplo, yo le he faltado al millonero, los jóvenes, le he faltado a un par de veces. Atención, boli. Y de verdad, y de verdad, yo dije, yo le dije el boli y el naguro del grupo. Yo, señores, la vejeme de ahí me ha puesto transparente y muy sincero. Me quedé durmiendo. No tengo un mental. No, no, que es la vida. Claro, es así. Me estoy adaptando todavía a las cinco de la mañana. ¿Y no te da boche, boli? No, no, no. Pero me llega un día que me voy a jalar la oreja. Yo, por ejemplo, no he faltado. Si no pudiera llegar tarde, pero nunca faltar. Yo nunca he decidido ser infiel. No estamos hablando de ahora. No tiene que ser ahora, ¿eh? Decidido. Yo nunca he decidido. ¿Esto es una decisión? Bueno. Bueno, Yané. Bueno, Teresa. Redactaste una carta. ¿Tú te redactaste? No, pero yo... Déjame ayudarte. Bueno, decidido. Sí, una decisión. Porque es verdad, dicen que es una decisión, pero... Ok, ok, ok. Ah, ok, ok. No, sí. Nunca. Porque ha sido como... Espontáneo. Ah, sí, espontáneo. En eventos. Por eso fue yo le pregunté a ella, decisión. Sí, es verdad. Estoy siempre así ahí. Decisión. Decisión. Porque cuando, por ejemplo, claro, no es mi caso, porque la verdad no es mi caso, pero por ejemplo, si tú llegas tú a una fiesta, tengo un corito sano. Lo libró, lo libró, lo libró, lo libró. Lo libró. Lo libró. Y ahí se alborrá. Entonces tú empiezas, ay, 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 la cogió, la cogió. Ay, periqueta. La cogió, la cogió. ¿Y eso qué? Un dembow, un dembow. Entonces después ya pasó, pasó eventos. Entonces ahora, ahora si tú decides decidir esto, anotar el teléfono y seguir con los mensajitos, la cogió. Y además, Rocío, hay unos reggaetoncitos de los 2005-2010. Héctor del Bambino, Héctor del Bambino, Alex y Fido, Sayon Hilenos, Chundada, Chundada, Chundada. ¿Y qué es Chundada? Es Chundada, todo ahí. Y te dicen, oye, ¿cómo tú te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ay, no. No, no, soy peligroso, entonces no, 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 yo me alejo, yo me voy. ¿Tú te alejas ahí, ahora? Sí, no, claro. ¿En ese momento fue...? No, no, fue un deslice. Un deslice, ok. Finalmente. Me llamamos en el que que ya par, me llamamos. ¿Te llamas? El que es que ya par, de tantos deslices. No, arcabas. Tú eres arcada mínimo. Disnive, ¿tú eres? No, pero él antes era lo que estaba en Fantástico, que era la cosa plática, que hacía así. Y cuida con tu peluche. Señora, yo iba a hacer otra pregunta, pero ya yo creo que con esta, con esta yo cierro. De verdad, agradecerles a ambos el hecho de que nos hayan acompañado. Para mí, un privilegio compartir con ustedes dos, poder compartir con todo ese público que nos sigue semana tras semana. Agradecerles muy sinceramente el favor de su sintonía y sigan con la programación de Telesistema, que todavía tiene muchísimo contenido para todos ustedes. Hasta el próximo domingo. Bendiciones. Bye, bye. ¡Gracias! 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 Gracias.